¡Suscríbete al canal! ¿Dónde encontrará cada miembro y cuál sería la mejor forma de eliminarlos? En este primer video te mostraremos las tres primeras muertes. Las dos primeras son parte de la historia principal, por lo cual si no has jugado el juego te advertimos que pudiera contener spoilers. La tercera sí presenta la dinámica normal que utilizaremos a lo largo de la serie. Es importante aclarar que para lograr nuestro cometido respetaremos en todo momento los preceptos de los asesinos. No utilizaremos nuestra hoja para dañar a personas inocentes y debemos ser siempre sigilosos. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Que este tipo es súper fuerte! ¡Corre, Cassandra! ¿Me sigue? ¡Sí! ¡Venga, papacito! ¡Esto va a ser interesante! ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Consigue lo que quiere, ya tenemos a Deimos, encontraremos a tu madre ¿Qué fue esto? ¿Qué carajo fue esto? ¡Qué bugueada! ¡El mamá me estaba hablando muerto! Matarme ha sido un error El error fue fiarme de ti en Cephalonia Saliste de esa isla con vida gracias a mí El culto te quería muerta ¿Qué por qué iría? ¿Qué es esto? No había visto nunca nada igual a esa esquirla que llevaba el penor encima Podría ser mejor ¡Wow! La serpiente en la hierba me dejó cosas interesantes aquí ¡Qué raro! Noto algo En dirección a la pirámide Está cubierta de esquirlas como la del penor Vamos a ponerla ahí pues A ver qué coño pasa ¡Prepárense señoras y señores! ¡Lo que viene es épico! ¡Tiene que serlo! Mira, faltaba esa esquirla ¿Y qué hace si la pongo? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Venga Somos curiosos ¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? No Mi gran guerrero no ha llegado todavía Compórtate y vigila esa lengua de mente Ten algo de respeto por el linaje ¡Ajo! Gracias a Dios no metí la pata hasta el fondo ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Velga! El penor ha muerto Uno de vosotros Es un traidor ¡Ay, chucha! El artefacto va a descubrir quién es ¡Tú! ¡Ah! Dios Todos vais a pasar la prueba Tú Empiezas ¡Oh, Dios! ¡Aparta! ¡Ay, Dios! ¡Alexio! Señoras y señores Está frente a nosotros ¡Tú! ¡Tú! ¡Vete! ¡Wow! ¡Qué increíble este momento! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Wow! 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 Qué fuerte La va a matar ¿Quién eres? Vete Tú, acércate Verga Chucha madre Chucha madre, se le metieron unos pedacitos Haya la mierda Haya la mierda Haya la mierda A ver Tenemos que ir para acá muchachos A Sotera Vamos a ver esos detalles Porque esto es lo que vamos a hacer Sotera, ojos del cosmos Los muchos ojos de Sotera Lo veían todo, los marineros gociosos en el mar Los mendigos pidiendo monedas Todos podían haber sido sus agentes Gracias a esta red Había pocas conversaciones Que sus oídos no oyeran Ni oportunidades que sus ojos no vieran Sotera está Si no me equivoco ¿Dónde está Sotera? Está como por acá Aquí está Y ya la descubrimos Está aquí cerca Y vamos a matarla Señoras y señores Yo sabía que aquí iba a pasar algo importante Oh Dios Todos estos son los protectores de Sotera No iba a ser fácil La niña iba a estar bien cuidada Vuela pajarito ¿Y ya se va? Espero que no Si no la apañamos en el agua No pasa nada Hay muchas formas de matar a la gente En Assassin's Creed Ok Ahora aquí hay algo Guau Que cantidad de gente Sotera Guau Realmente solo necesito una muerte No tantas Y ahí estoy yo Listo Se quedará aquí No Obviamente no ¿Dónde se moverá ella? Se mueve por estas áreas Bueno Si solo tengo que matarla a ella Y escapar Veamos que nos trae la noche Que belleza Como se prenden las lucecitas ¿Ah? Ahora sí Sotera está por acá Espero que nadie me vea Vamos a lo cobarde Ok Ok Flechas de fuego Las dos espaditas Guau La vigilancia aquí Será intensiva Me verán No me verán ¿Se quedó ahí? Está dormida Bien Es mi oportunidad ¿No? Ya se despertó La desgraciada ¿Para dónde va? Viene para acá Ciencias de fuego Sonido Med Ciencias de vid Confirma la muerte Aquí nos vamos sin que nadie nos vea Qué rico fue ¡Belleza! ¡Carajo! ¡Veamos algo! ¿Qué me dejó la niña? ¡Wow! Una super faldita O sea, y ocho menos Imagínense ustedes ¡Miembros del culto! ¡Y azotera! ¡No es más! ¡Ja, ja, ja, ja! Objetos relacionados, no sé Carta del sabio de los ojos del cosmos Los barcos de azotera lo ven todo Rodean la salamina Ok Ok ¡No! ¡No! Ok